Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, le hablo con enorme responsabilidad y seriedad al pueblo de México. Cada vez son más evidencias que demuestran que el PRED pudo ser manipulado en la captura de actas. Hemos detectado hasta este momento 17,065 casillas que no reportan la votación obtenida para el PAN. Además, hasta este momento también hay 1,888 casillas en zonas presuntamente controladas por el crimen organizado que tampoco reportan ningún solo voto para el PAN. Otras actas que reportan el voto del 100% del listado nominal, cosa que es simplemente imposible, o peor aún, con más votos de los legalmente posibles según el listado nominal que les corresponde. Por lo que informo, en las próximas horas publicaremos en la página oficial del partido las 160,531 actas con las que contamos, que representan el 94% de la totalidad, para que juntos, de manera completamente transparente, hagamos una auditoría social acta por acta, para detectar cualquier inconsistencia y, como corresponde, solicitar que se aperture el paquete electoral contando voto por voto. En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso por la democracia y la defensa de México. Tengan la certeza que en los 300 cómputos distritales que comienzan mañana miércoles, defenderemos cada voto obtenido para Xochitl Galvez y para todas y todos nuestros candidatos. Con absoluta responsabilidad con México. Y más allá de la revisión de actas y de los cómputos que se realizarán, les informamos que hemos decidido impugnar esta elección de Estado, porque no fue limpia, no fue legítima y nunca hubo cancha pareja. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, muchas gracias.